¡Hola amigos! Está bueno, llama la atención, está buenísimo. Bueno, como lo dije en la introducción, ya tienes tres facetas, digamos así, públicas. ¿Cómo logras ser Germán Garmendia y dar el 100% en las tres? Creo que me lo tomo por tiempo. Creo que cuando, por ejemplo, le di a la música, le di por un tiempo determinado. No hice nada más, aparte de YouTube, porque si no, no me concentro. Uno sabe que uno, como YouTuber, uno quiere hacer todo. O sea, cuando estaba escribiendo el libro, estaba pensando en un video y estaba como... Y tienes que concentrarte en una sola cosa. Eso es lo más complicado, yo creo. Hace dos años ya habíamos visto aquí a Germán... Hace dos, así como tres años ya habíamos visto a Germán Garmendia en la Feria del Libro, pero esta vez nos trae Diola. Diola es una novela, ¿sí? El anterior era como algunos consejos, pero este, aunque yo lo tomé un poco así como también un poco de superación personal, de superar las dificultades. Es una novela. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué decidiste contar una historia y en 300 páginas? Creo que lo primero que hice cuando decidí sacar un libro es fomentar la lectura. O sea, Latinoamérica contra otros países como Estados Unidos o Europa en general, se queda muy debajo. Así que creo que uno como influenciador, no sé qué palabras no son para describirnos, uno tiene que aportar su granito de arena, ¿no? Creo que el primer libro fue como algo mucho más, un pasito como más suave. Como, ah, tengo mi canal, lo voy a hacer relacionado con mi canal, bromas de mi canal y algo más ligero para leer. Muchos dibujos, muchas fotos, muy bonito. Este ya es, como dijiste, una novela. Una novela. No hay ningún dibujo, todo es lectura, lectura, lectura. Aunque no hay ningún dibujo, yo sí quiero, de hecho aquí lo tengo marcado, me parece súper bonito, ya los había mostrado, que tiene algunos diseños las páginas. Claro, para empezar el capítulo, para separarte. Creo que te da como, sobre todo, para que terminaste de leer un capítulo, te da como un break. Exacto. Un pequeño break, miras un dibujito, ¡uh, los arbolitos! Pues hablando de eso, cuando yo estaba leyendo el libro. Mira, yo soy muy empática, es decir, mira, yo veo series, veo películas y a los personajes les pasa algo y yo me afecto. Sí. Obviamente, cuando estaba leyendo el libro, yo tenía que parar porque me afectaba demasiado, ¿sí? En esa parte de escritor, ¿cómo lograste hacer eso? ¿Te ayudaron o cómo fue? Creo que quería ese impacto, era el que andaba buscando y lo más complicado fue cómo. Yo vengo pensando en Oscar y Natalie desde hace mucho tiempo. Sí. Obviamente, ya tenía definido qué iba a pasar, pero de todas formas, ¿cómo lo haces? ¿Cómo Oscar tiene que lidiar con estas situaciones? Exacto. Estoy tratando, estoy tratando de hablar sin lanzar mucho spoiler, el que ya no le dio me está entendiendo, el que no va a estar diciendo como... Haciendo como una pausa. Creo que es el ascensor. No sé, estás tratando de arreglarlo ahí. En mi segunda cuenta, Vibro con el libro, ya le subí, en simultáneo con este video se publicó la reseña del libro de Diola para que vayan a verlo y así van a entenderlo. Así, mira. ¿Positiva o negativa? No, es positiva, es positiva. Buenísima. Vayan a verla, ahora ya. Resulta que Oscar y Natalie son los protagonistas, entonces por eso él está hablando sobre sus dos personajes principales, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. En lo personal no había leído una historia similar. Quería preguntarte qué referente estuviste tú a la hora de escribir esta historia. No sé, digamos en otro libro, en otra película, en una serie, en una canción. De hecho creo que la escena más emblemática para mí antes de escribir este libro fue una serie que ni siquiera me acuerdo el nombre, pero es una escena en particular. Donde un joven, un chico de no más de 15 años, encuentra una llave. La madre de este chico había fallecido hace un par de años y este chico encontró una llave. No tenía que haberla encontrado, pero la encontró. Pero este chico va en su bicicleta y la llave resulta que es un container, uno de esos como bodegas. Sí. Y el chico entra, abre y descubre un montón de regalos. Descubre un auto, un vehículo, descubre un montón de regalos y empieza a darse cuenta de que la madre, antes de fallecer, se había tomado el tiempo de dejarle regalos para todos sus cumpleaños de aquí a 30 años. Y ahí él se quiebra porque se da cuenta de que la madre, a pesar de estar conscientemente sabiendo que no iba a estar ya, se tomó el tiempo de darle regalos a su hijo y estar presente por 30 años más. Creo que eso me llegó bastante y creo que esa fue como la principal inspiración. A mí me llegó. Yo vi esa escena, ni siquiera vi la serie y me llegó esos cinco minutos y dije... Súper bonito. Algunas personas como que piensan que tal vez tenía un referente como a 13 Reasons Why, pero es totalmente distinto. O sea, no se parecen en nada, ¿de acuerdo? Sí, de nada. De hecho, cuando a mí me dijeron eso, dijeron, ah, ¿cómo es esa serie? Y dije... No. ¿Qué? ¿Qué sé? Así, así. Ah, no. Cero, no, nada que ver, no es así. Es totalmente diferente y es algo como mucho más lindo y más bonito. Ah, gracias. Digamos que yo tuve muchos conflictos con Óscar. Había momentos en que lo entendía y había momentos en que me daba mucha rabia. Y también tenía, como que quería mucho a otros personajes que decía, me caes bien. Cuando uno está escribiendo, bueno, no me ha pasado, pero en algunos momentos cuando yo escribía cosas, uno se aferra a algo en específico, ¿sí? Más que a otra cosa. ¿Tú a qué te aferrabas? ¿A qué personaje te aferrabas más? Como que, ¿cuál era tu favorito? De todo el complejo de la historia, ¿cuál decías me gusta escribir sobre él? Es complicado. O sea, obviamente Natalie es un sol. O sea, Natalie es la persona que todos queremos. Yo creo que me considero la persona que todos queremos llegar a ser. A todos nos gustaría ver el lado positivo de la vida siempre. Sí. Pero no siempre es así, pero Natalie es. Yo creo que lo más complicado fue pensar en la historia de los personajes sin escribirlas. Exacto, sí. Porque no quiero explicar la historia entera, sino que Óscar es de esta forma y llegó a ser de esta forma por muchas cosas que le pasaron. A pesar de que Indago es la historia de los personajes, yo tenía que pensar más aún para que estos personajes tuviesen sentido. Y para mí, Óscar, claro, es complicado porque a veces, como decías, a veces es una buena persona, a veces es un desgraciado al 100%. Y es como difícil, constantemente estás como peleando contra tus propios sentimientos. Es parte de ser humano. Creo que Óscar para mí es todos. Todos tenemos errores, todos tenemos formas de ser que no nos gustaría ser a veces. Sí, digamos que algo que yo valoro mucho del libro es que en el libro sí se ve el proceso de la transformación de Óscar, ¿de acuerdo? Antes es una persona y al final termina siendo otra y eso es algo muy bonito. Pero te iba a preguntar precisamente que estabas diciendo que tú tenías que ver la historia del personaje antes. Digamos que en actuación también pasa eso. Tú tienes que hacerle la niñez al personaje, la adolescencia y si quieres el futuro. Claro. ¿Lo hiciste con cada uno de los personajes? Creo que el que más le puse, creo que es el más difícil de entender y el que más cuesta conocerlo es Óscar. Nathalie es como, sí, lo pensé bastante, pero se me hace más, no necesariamente tuve que pensar tanto en el pasado de Nathalie porque se me hizo más simple, se me hizo más obvio. Pero creo que Óscar, si no lo pensaba bien, era muy fácil odiarlo y por ende si odias a Óscar, va. O sea, ¿para qué? ¿Me entiendes? O sea, y creo que eso fue como lo más complicado. Claro, porque sí, a mí me pasaba eso. Yo decía como, ya no quiero leer más sobre Óscar, apúrate, cambiemos de tema. Y empiezas, después cuando llegan otros personajes, empiezas a tener ahí la más, etcétera, etcétera. Sí, estoy tratando de no decir nada, pero sí, no voy a decir nada fuerte, pero sí, hay varios personajes también en el parque, cuando primero Óscar se empieza a enterar de esta persona. Sí, en el parque, me parece muy lindo eso. Aquí, cuando la persona empieza a conocer a este señor, Óscar empieza como, ah, todo bien, y luego vuelta a lo que Óscar cree que todas las personas son. Así que hay un proceso ahí, es complicado, pero sí. Es bonito, sí. Digamos que es lo que más valoré, que a mí me gustaba saber sobre la vida de los otros personajes. Me gustaba mucho, porque eso no pasa siempre. A veces tú estás leyendo y te aburre que te metan otro personaje porque lo sientes relleno. Acá, sentía que necesitabas saber la historia de todos esos personajes. Ah, me alegra. No quería sonar tedioso, pero me alegra. Sí, sí, sí. O sea, creo que es muy importante porque Óscar está creciendo con cada persona que conoce. Y es importante saber por qué, porque si no, es como, ah, de un día para otro Óscar está bien. Vale, no, no, no es, no se trata de eso y creo que es importante, era importante recalcar cada, cada una de las personas. Y a la larga termina, o sea, estamos hablando de Óscar y Nathalie, pero cuando llegues acá, ya vas a conocer a todo el grupo ahí. Exactamente, ya vas a decir cómo me importan todos los personajes y quiero que todos estén bien y que todo esté súper bien. Pues bueno, Germán, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Muchas gracias también por lograr que muchas personas que te siguen quieran leer. O sea, este es un gran paso para que los niños empiecen como a decir mi ídolo escribió un libro, quiero leerlo. Y quizás después de este quieran leer más cosas. Sí, o sea, los invito 100% a seguir leyendo. O sea, lean este primero. No, pero por favor tomen el tiempo de leerlo. Le puse mucho cariño, así que sí, los invito a leer más libros. Hay un montón de buenos libros, millones, así que lean. Es buenísimo. Les cambia la vida. Y no olviden también hacer mi segunda cuenta para ver la reseña del libro, aprobada por Germán. ¿En la descripción va a estar? Sí, en la descripción. Ahora ya. No olviden seguirme en todas las redes sociales como arrobalamora soy yo. Por supuesto a Germán Garmendi en todas sus redes sociales. Estoy asumiendo que va a estar acá. ¿Y si va a estar? Ah, bueno. Y chao, chadito, chao. Tengan lindos días. Chao. Encantado. Genial. En, en. Yo, no. No. Lo línea. Lo line de, lo que está haciendo. En, así, la descripción. En. 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 Gracias por ver el video.